La interdicción de los inmigrantes ilegales indocumentados en la República Dominicana son dirigidos a la frontera luego de ser interceptados en un camión-prisión, el cual puede ser dirigido a Pedernales, Elías Piña o la frontera de Duvergé o Dajabón. Los indocumentados haitianos, después de ser repatriados a su país de origen, estos vuelven y regresan a la República Dominicana con gran facilidad. Al no encontrar en esta ningún tipo de control en la frontera, ya que ésta se encuentra prácticamente abierta de par en par y con muy poca vigilancia, específicamente la frontera de Pedernales, este puesto fronterizo que es más bien la entrada a un potrero por lo informal del ambiente y con una puerta de malla ciclónica, sostenida por una alambrada de púas casi en el suelo, aunque vigilada por los agentes del Cefrón. La puerta se mantiene casi abierta, la frontera de Pedernales, escuchen bien dominicanos. La seguridad y el desorden imperan, ya que se puede observar los transeúntes, hombres y mujeres y niños que entran a pie y salen del territorio dominicano sin ningún tipo de control y requerimiento país. Escuchen cómo es el modus operandi de la deportación de los inmigrantes ilegales indocumentados haitianos en las fronteras de Pedernales y en las distintas fronteras del país República Dominicana. Cuando llegue el camión, que es tipo cárcel de la Dirección General de Migración para las supuestas deportaciones, todo ese aparataje que es deportar haitianos, porque supuestamente estamos full, estos se desmontan de a 30 personas, que es lo que coge el camioncito, cárcel, entre hombres y mujeres, todos con equipajes y algunos sin equipaje, y sin nada en las manos, son bajados del camión e inmediatamente forman una fila. Se le toma una foto sin ningún tipo de registro ni papeleo. Escuchen cómo se está manejando eso. Estos, sin ningún tipo de registro ni papeleo, ni nadie que los recibiera en la frontera del parque haitiana, estos caminaron hacia su lado haitiano sin ni más ni son. Ninguno de los repatriados siguió caminando hacia el poblado cercano. O sea que la distancia del poblado de Haití y la frontera, nadie siguió caminando. Eso ha sido una gran incógnita porque los haitianos no hay transporte del lado haitiano esperándolo a ellos para llevarlo a sus casas. No, eso no existe. Ellos no se devuelven a Haití. Ellos vuelven y entran a la República Dominicana. O sea, no hay ninguna parada de motocoche ni de guau esperando masivamente a todos los haitianos que están deportando para llevarlo a Haití. Nadie quiere ir a Haití. Esto es un barril sin fondo, ya que los haitianos cuando llegan, cuando son repatriados, en vez de coger para el poblado cercano, estos se empiezan a caminar hacia donde se construye el muro a lo largo de la frontera en busca de cruzar inmediatamente al lado dominicano. O sea, ellos ni guardan la forma. Inmediatamente lo deja el camión. Ellos vuelven y entran. Esto es como un barril sin fondo. Mientras más traen, más salen. Y los que se benefician son militares, ya que siempre hay que buscar dinero. Escuchen. Dijo. Entrar a Pedernales y Ansepitre a comprar y realizar otro tipo de negocios, aún así en el mercado, es algo que se puede hacer sin ningún inconveniente, ya que la familiaridad con algunos de los locales haitianos y, en su defecto, el pago del soborno para permitir el paso es algo más que habitual en esta polvoriente y calurosa zona. Por el lado de la frontera, cientos de haitianos indocumentados son repatriados diariamente desde la República Dominicana hacia Haití. Luego de ser atrapados en las interminables redadas que realizan los agentes de inmigración en todo el territorio nacional, aunque el país sigue lleno de ellos, es un barril sin fondo, ya que por más que nosotros repatriemos haitianos, recojamos de la calle, de las principales, de la Chulch, el de la Lincoln, el de la Carrera, en Santiago, Santo Domingo, Montecristi, ellos, al momento del operativo dejarlo en la frontera, ellos vuelven y cruzan sin ningún control, porque las fronteras, por nuestra experiencia, cuando usted va a la frontera, las fronteras están abiertas y hay un flujo diariamente, ya no solamente los viernes y los lunes, que era el mercado binacional, sino de lunes a domingo, entran constantemente haitianos sin pedirle documentación alguna. Esto hay que corregirlo de alguna manera, ya que la fusión está en camino y queremos resaltar la investigación de Jorge González, del periódico El Nacional, por esta grandiosa investigación. Muchas gracias. Gracias.